Vamos a elegir tres grupos para exponer, ¿ya? La manera de cómo ustedes se han venido organizando, fíjense, así me han llegado su documento, aquí tengo todos los documentos. Entonces, ustedes pueden visualizar, básicamente. El grupo uno, por ejemplo, tengo estos cuatro integrantes, no sé si me van a agregar más, por favor. Así están ya conformados en la plataforma. El grupo uno está completo, ¿no? Tienen cinco. ¿El grupo dos? ¿Todos los integrantes? ¿O hay algún integrante más que están agregando? ¿Están cinco igual? Buenos días, ingenieras, estamos completos. Completos, ok. ¿El grupo tres? Estamos completos, ingenieras. ¿El grupo cuatro? Completo. ¿Grupo cinco? Entonces, todo lo que han adicionado ya están. ¿Grupo seis? ¿Grupo cuatro completo? ¿Ya está bien? ¿Grupo cinco? No vamos a agregar a nadie, ingenieras. ¿Ya? ¿Se van a quedar con cuatro entonces? ¿Ya? Sí. ¿Grupo seis? Completo, ingenieras. ¿Listo? ¿Grupo siete? Completo, ingenieras. ¿Grupo ocho? Completo, ingenieras. ¿Grupo nueve, completo? Perfecto, ya. Me imagino que no hay más adicionado. Entonces, así como me ha llegado, obviamente así va a salir agrupado. Ya saben, mandan uno y llega así agrupado. Entonces, vamos a elegir al grupo número uno. Va a defender el uno y uno del medio. Que será el grupo cinco. El uno, el cinco y el grupo nueve. Solo tres grupos. Lo demás yo lo voy a abrir y se lo voy a mostrar los puntos más importantes. Entonces, vamos a empezar con el grupo uno. Continuamos luego con el cinco y luego con el nueve. ¿Ya? En ese orden, por favor. Solo uno, ¿no? Hace falta que exponga más de uno. Por esta vez, eligen uno de los integrantes. Comenzamos por el primer grupo, por favor. Les voy a dar el... ¿Listo? ¿Puede compartir su documento? Bueno, ¿se escucha? Hola, buen día. Sí, sí, ¿se escucha bien? Comienza. Buen día, ingeniera. Buen día, compañeros. Bien, somos el grupo uno. Nuestro proyecto se llama, lo titula, Sistema de Control de Producción, Inventarios y Ventas para la Panadería Haku. Esta es la tarea dos, perfil, primera parte, ¿no? Los integrantes. Grupo uno y a la carácter. Bien. La tarea consistía en hacer el perfil y entre ellos también el alcance. Junto con ellos estaba la entrevista. Bien. La introducción. En la introducción relatamos un poco de lo que es el negocio, la panadería en general y también específicamente del negocio del cual estamos trabajando el sistema. Nos muestra un poco de su historia. De ahí también hablamos un poco de lo que es la ventaja del software, ¿no? Especialmente, específicamente este tipo de software que es considerado un MRP. Dentro de las áreas en las cuales vamos a enfocarnos, ¿no? En este caso, este control de procedimientos, inventarios y ventas, ¿no? Bien. Y aquí un poco también hablamos de lo que es ya el uso específico dentro de esta área, dentro de esta empresa, dentro de este negocio, ¿no? De este software como tal. Antecedentes. Este, la ubicación de la panadería como tal, este, un poco de lo que es, este, la maquinaria con la que cuenta. También su, su, ¿cómo se llama esto? Su capacidad. Bien. También, este, lo que es, este, su, la cantidad de trabajadores que tiene, este, y también en lo que es el nombre del propietario, ¿no? Justificación. Aquí ya estamos, este, ¿qué se llama? Este, viendo un poco del problema, ¿no? Lo que es, vamos a, vamos a utilizar el software, un poco de la dificultad de todo lo que es, este, dentro del trabajo, ¿no? Sin, sin este, este, este software. Como bien, este, por ejemplo, la variación de precios de materia prima, por ejemplo, es una dificultad, este, grande al momento de calcular lo que es, este, la producción, lo que son los costos de producción, lo que son los costos de producción, la cantidad y el tiempo también varían de acuerdo a diferentes factores, ¿no? Bien, descripción del problema. Bien, observamos, este, que hay diferentes dificultades en el proceso, en el momento de elaboración, ¿no? También, este, este, no contamos con un sistema de información, este, para estos procesos, ¿no? Tampoco para inventarios ni para ventas, en el cual actualmente se utiliza un sistema, bueno, una planilla de Excel, ¿no? Para manejar, este, todo lo que es esto. También, este, tenemos dificultades en el proceso de datos, este, del tiempo de elaboración de los productos, ¿no? Y, 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 pese a, y, pese a esto, digamos, necesitamos lo que es, este, el, el software. Debido a estas dificultades, el manejo de datos dentro de la panadería se desarrolla el presente proyecto, ¿no? Y se va a poder identificar los siguientes procesos de desarrollo, ¿no? Formulación de problema. Habiendo, habiendo notado todos los problemas presentes en la panadería HACU, este, decimos desarrollar un sistema de información para la gestión, eh, para gestionar el registro de los pedidos, registro de clientes, registro de ventas, registro de procesos de compra, eh, y, este, control de inventario. Que ya más específicamente lo que vamos a elaborar, este, dentro del proyecto. Eh, aquí, por ejemplo, en los objetivos generales, este, bien definimos, este, lo que es, este, ya, como dijo el ingeniero en la anterior clase, aquí ya, este, definimos lo que es el, el título, ¿no? En sí, lo que engloba todo el proyecto. Tema de control de producción, inventarios y ventas. Que optimice la planeación, programación y control de los procesos de producción, control de inventarios y también ventas. Este, objetivo específico. Con tal información, mediante entrevistas de los dueños y trabajadores de la, eh, de la panadería HACU, analizar un sistema, este, eh, apropiado mediante lenguaje unificado, modelado, UML, este, a través del software Architech Enterprise, que vamos a utilizar. Diseñar una base de datos para el registro y almacenamiento de los datos, este, eh, esto lo vamos a implementar en lenguaje MySQL. Eh, implementar una interfaz gráfica, ¿no? Esto lo vamos a hacer a través del framework React, GS. Implementar un modelo de negocio, este, ya es la parte del backend, este, eh, con el framework, este, no de GS. Bien. El alcance. En este módulo se registrará, este, pedirá, este, y se hará la transacción de pedidos del cliente, en el módulo de ventas, perdón. En este módulo se, se registrará, pedirá, y se hará la transacción de pedidos del cliente, este, los que se almacenarán, este, Este, este es un error de tráfico, lo siento. Sí, el, el, el cliente, este, número de pedidos y transacción, ya. Bien, aquí tenemos un poco del módulo de ventas, este, clientes, que va a registrar nombre, teléfono, fecha, pedido, este, que va a registrar, este, número de pedido, glosa, cantidad de pedido, este, y producto, ¿no? Y lo que es la transacción, ¿no? Que va a registrar el número de pedido, pago, fecha, y también su glosa, su respectiva glosa. En el modo de producción, este, tenemos, este, cantidad, que va, este, registrar lo que es el producto, pedido, y el porcentaje, ¿no? ¿No? Eh, eh, con respecto a una receta única que tiene, un porcentaje, este, eh, que establece la cantidad, ya, para hacer un pedido específico. En el proceso, se va a registrar el nombre, tipo de maquinaria que se utiliza, junto a ello también está su capacidad, el, el personal que va a trabajar en esa, el tiempo de ejecución que se va a hacer en dicho proceso. Eh, producto final, aquí se registrará el nombre, la cantidad, este, en unidades del producto que sacó, digamos, al momento de hacer el, el proceso, eh, qué sé yo, digamos, una receta, por decir, un, un arroba o un quintal, digamos, el producto final de esa receta saca una cantidad de, en unidades de, de pan, digamos, también en unidades en, en bolivianos, ya al momento de calcular la venta, también saca esa cantidad automática. En el módulo de inventario, este, vamos a registrar, del proveedor, el nombre, código, teléfono, cantidad, en el, eh, suministros, este, se va a registrar lo que es la fecha, este, cantidad, y el precio, ¿no? Y en el producto se va a registrar el, el, el nombre del producto, este, la fecha de vencimiento, y el tipo de producto que, que es, ya que, este, se manejan diferentes insumos, por decir, este, por ejemplo, la levadura, que, eh, eh, en pasta, se maneja refrigerada, por ejemplo, y tiene, este, eh, mucha diferencia con respecto, por ejemplo, a la harina, o a la manteca, o a la mantequilla, o a la sal, que ya se maneja por lotes, eh, ya que su fecha de vencimiento es, este, un poco más, este, tiene un poco más de, más, más de tiempo, digamos. Pero, al igual al manejar, este, al, al, al hacer productos perecederos, que nuestro, nuestro, productos que elaboramos van a ser productos perecederos, eh, es necesario calcular, digamos, eh, o clasificar esto, con respecto al tipo de, de producto que está entrando al almacén, ¿no? Bien, entrevista, la entrevista lo hicimos dentro de los anexos, este, no sabemos si está bien, pero, investigando modelos anteriores de documentación, eh, vimos que estaba así, entonces, bien, la entrevista, si bien es cierto, la entrevista es una de las técnicas que permite obtener la información rápida y eficiente para proporcionar la misma fuente, por ende, de acuerdo a las exigencias de estudio, se precisará utilizar el tipo no estructural, puesto que es más flexible y permitirá profundizar la temática con la finalidad, de que dé lugar a más información. Entrevista uno, aclaro en este punto, hicimos solamente una entrevista, puesto que, este, la persona a la cual entrevistamos no contaba mucho tiempo, este, dentro de esta semana, ya que estaban diferentes, realizando diferentes funciones. El lugar se encuentra en la avenida San Silvestre, zona Virgen de Luján, la duración de la entrevista fue cuarenta minutos, datos de la empresa, eh, Haku Panadería, es una empresa privada, eh, el entrevistador, al que, la persona a la cual entrevistamos, eh, este, eh, Amado Gómez Choque, eh, el cargo es propietario. Bien, nosotros los entrevistadores, somos los chicos, las personas miembros del grupo, ¿no? Eh, bien, aquí comenzamos con las preguntas, eh, la primera, eh, ¿cuándo inició su negocio? Una pregunta introductoria, ya para entrar en, en ambiente, ¿no? Este, eh, para recabar la información, este, bueno, inició en 2010, con un, un poco de historia, ¿no? Eh, qué tipo de productos elabora, aquí tiene un poquito ya más específico que, eh, qué tipo de productos, por ejemplo, tiene tres líneas diferentes de productos, ¿no? Como ser, este, panes de mercado, panes surtidos y caseros, y lo que son masitas. Eh, en este caso, aquí nos aclara de que estos son, este, eh, productos ocasionales, ¿no? Este, no se elaboran todos los días, por lo cual no va a entrar, este, o no vamos a tomarlo en cuenta, eh, para lo que es, este, para lo que es recabar los datos, o más datos en, en el tema de producción. Estos productos sí hacen todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, francés, toquito, arani, bagazo, galleta, mollete, baguettes, chama, etcétera. Igual, este producto es de acá. Bien. Eh, ¿qué materia prima usa para elaboración de sus productos? Eh, ahí nos cuenta un poco de las materias primas que utiliza, de manera general. Este, cuáles son las principales dificultades a las cuales atraviesa su negocio. Aquí nos explica un poco, este, qué es, este, la variación de precios, también, este, eh, cuando, al momento de calcular lo que es, este, elaboración para pedidos exactos, ¿no? También tenemos, hay una dificultad, digamos. ¿Qué es lo que más buscan los clientes? Eh, bien, como bien dice aquí, este, es algo que se consume todos los días. Eh, pero basándonos a la, a la, a la, en, en base a su línea de productos, este, en pan de mercado es pan francés, y en pan surtido es el, el casero, ¿no? Este, bien, ¿con qué cantidad de personal cuenta su panadería? Aquí nos explica un poco de lo que vemos más arriba, eh, la cantidad de, de, de personas, este, con las cuales trabaja. Son, este, catorce trabajadores, este, dos maestros, y tres ayudantes en línea, tres repartidores, una secretaria, eh, eh, y cinco impuestos de venta. Cuenta con un sistema de información, este, aquí nos explica que no maneja sistema de información actualmente, este, más que hojas Excel, ¿no? Eh, tienen proveedores, eh, sí, tienen proveedores, este, proporcionan, eh, diferentes tipos de proveedores, ¿no? Unos que proporcionan, por ejemplo, este, eh, uno de sus proveedores, por ejemplo, es el grupo venado, que proporciona lo que es, este, específicamente levadura, levadura, eh, en, en que se llama, en pasta, que utilizan, ¿sí? Igual, por ejemplo, está lo que es, este, la empresa Paloma, para, para, este, eh, lo que es, este, le proporciona harinas ya al por mayor, digamos. Eh, también, eh, en un almacén que le proporciona ya lo que es de menor cantidad azúcar, manteca, pero no tan menor, digamos, o sea, eh, siguen por quintales, por cajas, pero no a la, al gran volumen como, por ejemplo, la harina, ¿no? Ya. Eh, compras que se realizan, se hacen al contado, al momento de adquirir, este, materia prima, eh, dice que sí, pero que también hay ocasiones en la cual se hace a plazos, cada que tiempo, este, se proveen los productos. Eh, cada semana, o, o, semana y media, de acuerdo a la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque, como son productos perecederos, los cuales, este, se, 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 se elabora, entonces no, no se puede tener almacenado, digamos, este, tanta cantidad, o una gran, gran cantidad, digamos, este, de, de materia prima y demás, digamos, ¿no? Entonces, lo que, lo que se calcula para la producción se compra a un estimado aproximado. ¿Cuál es el tiempo de fabricación, este, para elaborar, este, los productos, ¿no? Aquí dice que hay bastante, varía de acuerdo a la receta, pero transcurren de seis a ocho horas, este, para pasar de materia prima a pan. ¿Qué procesos realiza y cuántos, y cuántos trabajadores intervienen en la elaboración de sus productos, no? Aquí también nos cuenta un poco de los procesos, eh, qué procesos, qué tipo de procesos hay, y también, este, eh, nos explica de que esta pregunta nos la va, nos la va a extender, eh, la, la, la información en la siguiente entrevista. ¿Qué maquinaria utilizan, este, y cuánta capacidad tiene? Esto también ya lo vimos más arriba, eh, la cantidad de, de maquinaria que tiene, y, este, la capacidad. Algunas, por ejemplo, no tienen capacidad porque, nos explicó, este, funciona de manera continua, digamos, ¿no? No como, por ejemplo, la amasadora, tiene un límite para funcionar, digamos, ¿no? O, por ejemplo, la picadora, tiene, tiene un límite por ronda, ¿no? Entonces, en cambio, otras, como, pues, la asobadora, o los, 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 aquí nos explica los hornos que sí tienen capacidad, o, o la francesera, que no pusieron aquí, ah, la francesera, y demás, digamos, ¿no? Este, funciona de manera continua. Y eso sería todo. Ya, dejamos de compartir. Bien, jóvenes, entonces, estamos, vamos a escuchar solo tres grupos, eso con la finalidad de que cada uno tiene que dominar su tema, en todo caso, ¿ya? Habíamos recomendado de que nos ocupemos primeramente del título del trabajo, ¿ya? Entonces, recomendarle a todos los grupos que normalmente lo que hacemos es un sistema de información, ¿ya? La palabra control es muy cuestionada, porque se dice que se controla la parte de la policía y todo lo demás, pero aquí lo que hacemos es gestionar información. Entonces, para evitar eso, si alguien más colocó control en su trabajo, le va a quitar. Vamos a quedarnos con sistema de información para gestionar, entonces, ya ponemos la producción, inventario y venta para la panadería y el nombre que ustedes tienen acá. Quema, recomendar el grupo, por favor, siempre acá, el número de grupo, si quieren le ponen grupo acá, si quieren acá, como está el formato de la defensa de este trabajo. Y, atento, lo del grupo, por favor, uno, con su micrófono. Y, en el momento, salen, cada uno está en sala de espera, me estaban comentando. Sí, están en sala de espera, ¿qué habrá pasado tan tarde? Ya. Recomendarle a los demás grupos también, ya, orden alfabético, jóvenes, así como está aquí, la D, la F, orden alfabético, apellido paterno, materno y nombre, ya, para todos los grupos, por favor, paterno, materno y los nombres. Entonces, ahora sí, me dicen, presidente del río, Oscar. Presente, ingeniero. Fuentes, Julio César. Presente, ingeniero. Gómez, Kevin. Ingeniero. Pilco, Juan Pablo. Presente, ingeniero. Velarde, Cleber. Presente, ingeniero. Entonces, como ustedes habrán podido notar, acabamos de ver la defensa de sus compañeros, donde se ha podido evidenciar justamente lo que estamos trabajando aquí con la carátula. O sea, este es nuestro, nuestra introducción. Recomendarles a todos, por favor, que nos acostumbremos desde el primer perfil. Las páginas son generadas de forma automática, porque vamos a tener un documento con más de 100 hojas, así que a medida que vamos agregando, todo debe estar en su respectivo lugar, de tal manera de que cuando nosotros exploremos alguno de ellos, podamos llegar fácilmente al trabajo que se quiere hacer. Por ejemplo, este grupo dice desarrollar. Por ejemplo, ya ahorita lo hemos cambiado esto. Ya decía aquí de control, hemos sacado esto, lo hemos quitado. Entonces, si actualizamos nuestro título, automáticamente esto también debe ser actualizado. Recomendar de que en objetivos específicos está la parte de recolectar toda la información, analizar, diseñar, la base de datos lo va a hacer en MySQL, va a implementar. Aquí en la implementación, un poquito más habría que ver en la parte web. ¿Qué van a usar en la parte web? ¿Framework? Así es, ingeniera. Ya, vamos a utilizar el framework React para lo que es el frontend. Pensamos en realidad de utilizar el stack Mern, ¿no? Ya, pero se van a quedar con React. Sí, van a quedar con React. ¿Y la parte de lo que? Node, todo el modelo de negocios, Node y también vamos a hacer consumo de servicios. Perfecto, eso tienen que colocármelo aquí de entrada. Y ahora los módulos, esto hay que ir acomodándolo y mejorándolo cada vez que ustedes van haciendo. Aquí, por ejemplo, en el módulo de venta, habría que colocar al cliente, que no lo veo en ninguna parte al cliente. Le faltó el cliente, luego le falta, no sé si van a ser factura o solo notas de venta. Entonces aquí habría que colocar gestionar cliente, uno. Otro, gestionar vendedor, si va a haber vendedor. Otro, gestionar la venta. Ahí es donde va a estar ya toda la información de la venta. Aquí lo tienen solo cliente. Si es bueno colocar gestionar cliente, gestionar pedido, eso así como lo tienen, para acomodarlo mejor. Y así a cada uno de los trabajos que están haciendo. La entrevista es muy importante para que ustedes conozcan la información y puedan hacer una mejor estructuración de esto. Entonces habría que ir mejorando cada vez este alcance, que es el que será parte del contexto genérico que se va a tomar en cuenta dentro del proyecto. Entonces todo esto, cuando yo digo producto, proveedores, siempre acostúmbrense a colocar gestionar proveedores, gestionar producto, porque va a ingresar un conjunto de características. El producto es importante. No sé si ustedes han sacado de una foto de repente los productos. Por ejemplo, la harina, ellos lo compran en una unidad de medida, porque son materias primas que necesitan. No sé si lo compran en quintal o en qué tipo de medida, digamos, ¿no? Entonces habría que ver qué atributo más me hace falta, porque aquí han puesto lo mínimo, ¿ya? Para el grupo de uno, vea qué más necesita para que eso vaya recolectándolo y vayamos enriqueciendo mejor para la presentación. Y esas mejoras, obviamente, deben estar incluidas para la siguiente presentación, siguientes semanas, para el día miércoles. Y el día jueves que viene a ser la revisión del proyecto, miércoles van a enviar ahora y el jueves se defenderá los trabajos o se colocará que lo que ustedes tienen que mejorar. Vamos inmediatamente con el cinco, por favor. Cinco. Hacemos la... Listo, vamos. Buen día, ingeniera. El proyecto del grupo cinco será un sistema de información para la gestión de pacientes del Centro de Recuperación Nutricional Santa Cruz. Estos son los integrantes del grupo. Y empezamos con la introducción. Los centros nutricionales no son muy conocidos en nuestro país y, de hecho, no hay muchos. Existían dos centros. Uno estaba situado en la ciudad de Cochabamba, que era privado, sin embargo, cerró, dejando a nuestro centro de Santa Cruz como el único que especializaba en este tema en todo Bolivia. Por esta razón, a este centro llegan pacientes de todos los departamentos. Aquí se ofrece el servicio de tratamiento a los niños y también se da una capacitación a las madres para la continuidad de este tratamiento en casa. El presente proyecto se redacta con carácter de un mejoramiento de organización y gestión de información de los pacientes, dado que el centro nutricional no posee ningún software para registrar todo de forma virtual. Los procesos de admisión, el control de los tratamientos, las historias clínicas y demás documentos se almacenan de forma virtual.